Bienvenidos a Minamiku, un distrito especial en el sur de Kioto, lleno de historia, cultura moderna y áreas comerciales vibrantes. Aunque menos conocido que otros distritos, Minamiku tiene mucho que ofrecer, desde templos tradicionales hasta centros comerciales de vanguardia. Es una excelente base para explorar Kioto, con estaciones de tren importantes y fácil acceso a otras partes de la ciudad. Si buscas un distrito que combine lo antiguo y lo moderno, Minamiku es el lugar perfecto para descubrir. Toji es una de las principales atracciones de Minamiku y alberga la pagoda más alta de Japón, con 55 metros de altura. Fundado en el año 796, Toji es un templo budista inscrito como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocido por su arquitectura única. No te pierdas la oportunidad de ver la pagoda reflejada en el estanque durante las diferentes estaciones, un espectáculo especialmente hermoso en primavera y otoño. Además, Toji organiza un mercado al aire libre llamado Kobosan el 21 de cada mes, donde puedes encontrar antigüedades, comida y artesanías. El Santuario Kazuga, situado en el corazón de Minamiku, es conocido por su ambiente tranquilo y su importancia histórica. Este santuario está dedicado a los dioses protectores locales y es un lugar popular entre los residentes que buscan bendiciones para la salud y la longevidad. El santuario es pequeño pero encantador, rodeado de naturaleza, lo que lo convierte en un lugar ideal para una breve parada y reflexión. Durante los festivales locales, el santuario se llena de vida con eventos tradicionales y puestos de comida. Para los fanáticos de los trenes, el Museo del Ferrocarril de Kioto es una visita obligada, especialmente para familias y niños. Este museo interactivo muestra la historia del sistema ferroviario japonés, desde trenes de vapor hasta trenes bala. Puedes subirte a locomotoras antiguas, ver maquetas a escala y aprender sobre la importancia del tren en el desarrollo de Japón. Con sus exhibiciones interactivas y simuladores de trenes, el museo es una experiencia divertida y educativa para todas las edades. En Minamiko, circula una leyenda que habla de un fantasma en el Templo Toji. Se dice que, en ciertas noches de niebla, se puede ver la figura de un monje antiguo paseando por los terrenos del templo. Según la historia, este monje fue traicionado por sus discípulos y sigue vagando en busca de justicia. Aunque muchos lo consideran solo un cuento, algunos visitantes afirman haber sentido una presencia extraña al caminar por los jardines de Chui al anochecer. Minamiku también es conocido por su área comercial, y el Eon Mo Kioto es uno de los centros comerciales más grandes y populares. Aquí, los turistas pueden disfrutar de una experiencia de compras moderna, con tiendas de moda, restaurantes y entretenimiento. Es un excelente lugar para relajarse después de explorar los sitios históricos y disfrutar de un café o probar comida internacional. Si buscas regalos o recuerdos, Eon Mo tiene una gran variedad de opciones que van desde productos tradicionales japoneses hasta marcas internacionales. Umekoyi Park es un hermoso espacio verde en Minamiku, ideal para familias, caminantes y amantes de la naturaleza. El parque está ubicado junto al Museo del Ferrocarril y es un excelente lugar para disfrutar de un técnico relajarse después de una visita al museo. En primavera, los cerezos en flor llenan el parque de color, atrayendo a locales y turistas para el tradicional hanami. También hay una pequeña zona de juegos y un jardín botánico, lo que hace que sea un lugar perfecto para pasar una tarde tranquila. Aunque más cercano al centro de Kioto, el templo Nishihonganji está en los límites de Minamiku y merece una visita. Este impresionante templo es un centro del budismo jodoshinsu y destaca por su arquitectura monumental y su rica historia. Los visitantes pueden explorar sus vastos terrenos y disfrutar de los tranquilos jardines que rodean el templo. Si tienes tiempo, asiste a una de las ceremonias budistas para vivir una experiencia espiritual única en este templo histórico. El mercado Nishihongi es una joya escondida en Minamiku, donde puedes encontrar productos frescos, comida local y recuerdos únicos. Este mercado es un lugar perfecto para explorar la vida cotidiana de los residentes de Kioto y disfrutar de delicias locales como el Taiyaki y Yakitori. Además de la comida, encontrarás pequeñas tiendas que venden artesanías locales, lo que lo convierte en un gran lugar para comprar recuerdos auténticos. Pasear por el mercado te permitirá experimentar un lado más local y auténtico de Kioto, lejos de las áreas turísticas más concurridas. Minamiku es fácilmente accesible en tren y autobús, y muchas de sus principales atracciones están a poca distancia de las estaciones. Para explorar el distrito, te recomendamos llevar calzado cómodo, ya que hay mucho por caminar y descubrir. Aunque es conocido por sus sitios históricos, Minamiku también ofrece una excelente cena de compras y comida, así que asegúrate de dedicar tiempo a explorar sus centros comerciales y mercados. Finalmente, intenta visitar en primavera o otoño, cuando los parques y jardines están en su mejor momento, con flores de cerezo o hojas de otoño decorando el paisaje. Gracias por ver el video.